La historia de Ailín nos acerca a la mujer de estos tiempos, protagonista indispensable en los procesos productivos. Se inició como trabajadora por cuenta propia en la MIPIME y los de Ariadna y hoy se dio a la tarea de fundar su propio emprendimiento por el bienestar de su familia y la comunidad. Les van a costura de la noche al día. Pero bueno, ahí empezamos, buscamos fichas de costos, muchas personas nos ayudaron mucho. Por eso soy del lema que sí se puede, porque yo empecé sin nada. Nada quiero decir que empecé de cero. Produzco gracias a personas que confían en mí, que me ayudan, me dan facilidades de pago, porque como digo, empecé sin nada y he ido creciendo poco a poco. Yo empecé haciendo, van, esto es algo que tal vez pocas personas que tienen un negocio lo hacen. Yo empezaba con hacer el pan, traía la harina de la Habana. Cuando venía a ver, se me acababa la sal. Cuando venía a ver, se me acababa el azúcar. Iba por el barrio y los vecinos me ayudaban. Me daban ese poquito de azúcar, ese poquito de sal para hacer el pan. Quiere decir que como yo no voy a ayudar, si siempre he tenido la ayuda de mis vecinos, de mi comunidad, de todas las personas. Personas que aún y cuando no me conocen, cuando me conocen, me ayudó. La solidaridad de Ailín engrandece este proyecto de desarrollo local al garantizar cada día el pan a centros de salud y de asistencia social. Lo que hace falta es que cada uno aporte un granito de arena. Un granito de arena que aportemos todas las personas en los municipios, donde haya un TCP, donde haya un PDL, donde haya una MIPIMI, algo sencillo, noble, lo sencillo que podamos aportar. Eso no te va a perder en la vida nada, al contrario, te da más. Tenemos que ver nuestro país como nuestra casa. Nosotros en la casa y en la familia tenemos que cada día hacer algo para que la familia se sienta mejor, se sienta contenta. Y como cada día pensamos en nuestra familia, tenemos que pensar en nuestro pueblo, que es nuestra familia también. Te hace sentir, te da valores, te da, te da, no sé, es algo lindo que es dentro, tienes que darlo para que después lo sientas. Las experiencias son diversas y todas miran el horizonte con el mismo propósito, tejer sueños. Desde Batabanó, en directo, Lisseta Alcántara.